Pero sí, un poco con lo de aprenderme la letra y como la diferencia del género, pues. Pues sí, es normal. Sí, porque es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pues. Correcto. Que esa es la onda. Que a veces no estamos acostumbrados a algo y decimos ahí, nanita. Ah, sí, esto es el mío. Este, así que bueno. Pero eso no tiene problema. Ok, entonces, escuchemos una vez más. Ah, vamos a ver, a ver qué tenemos aquí, a ver si ya tenemos alguna maqueta. Sí, sí, ya mandaron maqueta. Ah, perfecto. Ok, es que súper importante eso. Ok, otra vez, Edith. Ah, ok, es que te mandaron también el Edith abajo. Te lo puedo hacer en el tono abajo. Muy bien. Alright. Ah, ok. Bueno, entonces esto. Bueno, déjame ir con el, todavía con este de la letra. Ok. Veamos por dónde tiene que ir. Esta es la original. Pero en el tono. Qué bonita se veía, miro que la miré. Déjame, vamos a checar. Y, entonces esto debe, debe estar. Esa forma de, de cantar. Sí. Sí. Sí, está abajo. Ok. Estamos todos correctos, me parece muy bien. Entonces, ahora sí. Vámonos para arriba. Qué bonita se veía, miro que la miré. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Fíjate, fíjate. Está como para mí. Le gusté. Miré. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Ok. ¿Ya viste la diferencia? ¿Viste por qué te la puse? ¿O no? Y me sonrió. Escucha. Le gusté y me gustó. Siempre este género es un poquito aventadito. O sea, no es acá muy fuerte. Tampoco tiene muchos, muchos vibratos. Más que en algunas partes, ¿no? Pero, este, estas partes no, no tanto. Porque, por ejemplo, esa forma la que hiciste. Le gusté. Eso es mariachi. Eso es más de ranchero. Ah, ok. Ok. Y esto es otra, otra cosa completamente diferente. Más planito. Sí, es un poco más plano. Pero tiene otra onda completamente diferente. Ok. Que es como más, o sea, que tenemos que hallarle bien para que, para que, digo, para que suene más o menos. ¿Qué pasó, maestro? Buenas, profe. Vamos a practicar el tono. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo siente el tono? Ahorita creo que está bien. No, así paradito tantísimo que esto vengo a estar sentadito. Ok. ¿Qué traes ahí, eh? ¿Té? Sí. ¿De qué? De limón con miel. Bien. Muy bien. Oiga, usted sí sabe. Ok. Más que ojo, eh. El limón no es bueno para cantar. ¿No? Porque el limón es astringente. O sea, el limón te, 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 o sea, te. Seca. Te quita la, la, la lubricación de la saliva. Correcto. Lo, lo que es astringente, lo que hace es secar. Secar. Para que sepas, ok. Es un mito, es un mito. Es bueno para el resfriado, es bueno para eso. No para cantar. Para cantar los... ¿Tienen jengibre? Sí. De jengibre, de jengibre y limón. ¿Y miel, por ejemplo? Ah, el limón también. A menos que sea té de jengibre y limón. Sí. Té de jengibre y limón está bien. Ah. Pero el limón exprimido no. Limón no, nunca. El, 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 el que es de, de, el limón, pero de hojas de limón o de, como el que es como sacatito, habría que checar el empaque. Sí, el empaque. Ese es bueno. Ese es diferente. No tenemos empaque. Todos los que son tés astringentes, por ejemplo, el té verde, fatal para cantar. Fatal. Te reseca cañón. O sea, te quita la saliva, te, 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 te seca. El limón, fatal. La miel, dicen que es muy buena, no es buena para cantar. No es bueno. No, también es astringente. Ya me maté yo solito. Es decir, aprendiendo. Sí. Lo que sí es bueno es el té de canela. Ese sí. Porque la canela tiene un efecto de calor y de, y de circulación. Entonces, te activa la circulación. Ese es bueno. El jengibre es muy bueno. Digo, te lo paso como tips para que sepas. Y el, el otro, ¿cuál fue el otro que me habían dicho también que era muy bueno? Jengibre, canela. Creo que ya esos son los que yo conozco que son los, los mejorcitos para, para la voz. Todos los tés típicos, asiáticos, el verde, el negro, todos esos, nel. No. Nel. De acuerdo. Una hierbabuena, pues también no tiene problema, ¿no? Exacto. Tampoco te hace. Bien. Algún efecto. Sí, exacto. Específico. Va. Ok. Ok. Entonces, estamos, estamos hablando de cómo el ranchero se canta diferente. Algunas notas son mucho más fuertes. Y este, este estilo es. Le gusté y me gustó. Qué bonita se veía, miro que la miré. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Sin vibrato. Sí, sí. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí. ¿Pero dónde? En mi corazón y hacerla feliz. Es cuestión que quieran y le entrego todo. Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor. Pero la antigüita bonita, la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho. A ver, a ver, pero no, pero necesito, o sea, el estilo no tengo bronca. Sé que Raúl va a saber perfecto por dónde llevarte. Nada más quiero confirmar con Raúl que estemos en el tono correcto. Ok. Ahorita que te fuiste para arriba, hasta el sol ese, ¿cómo lo sientes? Ayer lo checamos y le bajamos medio tono al original. O sea, para que no tuviera que pitarle todo. Normalmente tenemos problema con Nelson porque dice que no llega, pero sí llega. Y siempre, normalmente has llegado, no tiene problema. Pero siempre como que le cuesta un poquito de trabajo pensar que tiene que llegar arriba y no tiene tanta bronca. Ahora, este es un tono que para ti está en el límite. Estábamos justamente en esa zona de paso ayer y no funcionaba, entonces por eso mejor le bajamos un poquito. Pero ¿crees tú que tal vez no es suficiente? Yo creo que le bajaría medio tono más. Ok. Yo, o sea, pero habría que escucharlo. ¿Lo puedes hacer ahorita? ¿Escucharlo? O sea, ¿bajarle medio tono a la pista? Es que no tengo... Bueno, sí, sí, sí puedo. Espérame, espérame, espérame. ¿Para hacer la pruebita? Sí. Sí, porque... ¿Ahorita estaba ahí? ¿Ahorita estaba ahí en ese tono? ¿En el que estás cantándolo ahorita? Sí. ¿Querer a mi modo? A ver, cántame. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, no. Es esto, mira. Es cuestión que quiero, y no entrego todo. Aquí. No sabré cuidar en la mi amor. ¿Querer a mi modo? Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Cántala bien. Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla. Yo voy a quererla bonita, a la antigüita, a la antigüita. ¿Llegas ahí? Pero a la antigüita. No, llega más, o sea, llega bien, para ver si llegas. Pero a la antigüita. Sí llega, ¿no? Ahí sí llega, ¿no? Sí. Yo lo haría aquí. Yo sabré cuidarla, mi amor. Quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. De por sí es un género que no domina. Pues va a traer la cabeza con bastante información, ¿no? De cómo cantar esto. Y no hace falta. O sea, no creo que... Creo que lo que más se van a enfocar los críticos en ver en esta presentación, y va a ver qué opinas tú, es en ver cómo se desenvuelve en el género. No tanto qué notas altas llegue. Sí, ¿no? Además, has probado muchas veces tu capacidad vocal. Ahora necesitamos ver tu adaptabilidad, tu versatilidad, tu ductilidad. De acuerdo. Eso es. Por eso las diferentes cosas que has hecho han sido pensadas justamente para poder abrir ese abanico, ¿no? Ok. ¿Cómo sentiste ese tono tú? ¿Es el mismo que tenía? No. ¿Ya lo bajó? El de... No. No, 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 no. ¿No lo bajaste ahorita? No. Es el medio de ayer a hoy, si es medio abajo. ¿Pero no es el que yo escuché cuando llegué? No. Ahí estaba medio arriba. No, 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 no. Es el mismo que estaba escuchando cuando lo estaba cantando en falsete ahorita con el cantante. Correcto. Ay, yo sentí que bajó medio tono. No, lo que pasa es que... Ah, no, no te puse el de arriba. ¿No? No. ¿O sí? No, no, no. No, no, no he puesto. El original es este. Eso es más arriba. No, medio arriba seguro no. Eso sí seguro no. No, sí, eso ya lo vimos ayer. Y ahorita no lo puedes bajar. Sí. Mira. Cántame. No, 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 pero, pero, pero... Es cuestión que quiera y le entrego todo. Sí, eso es lo que vimos ayer. Yo sabe cuidarla, mi amor, quererla, mi amor. Sí, no, ese no, no nos funciona. Yo creo que... ¿Qué tango tienes tú? Tú eres varito, ¿no, entonces? ¿Sí? No. No sé, a ver, ¿cuál es tu nota más grave? Claro que no. O sea, alguien con esto... Déjeme ver. Con este registro aquí, es un tenor lírico, pero tenor. Pero él no llega a la bemol. Bueno, pero un tenor no necesita llegar a una bemol. De fa sostenido 2 a la 4, pero... ¿Un la? No, pero así me... Sí, no, es un tenor gravezón, ¿no? Sí, o sea, es un tenor de los bajitos, pero tenor, al fin. Un varito no llega a estas notas. No, 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 llega por ahí del mi, ¿no? Sí, claro. No, máximo sin fa. Por ahí es el rango. Imaginaría yo que... O sea, si no pasa de aquí, pues es un varito, ¿no? Pero él te llega al sol sostenido en algunas cosas con notas más tendidas. Y esto ya no le cuesta trabajo, que es lo que está haciendo hoy. El sol. Bueno. Ahí voy. Ah, bueno, pero está bien. A ver, déjame hacer una pruebita, por favor, Raulito. Nomás para escuchar. Medio tono abajo de la que ya le bajaron. Ok. Ahora. Qué bonito se ve. Ah, mira, así se puede. Ah, sí. Entonces. Vamos a esto. No, no, si parece estación de radio. Con todos los ritmos, los géneros, los estilos. Está buenísimo. La verdad que sí. A ver, ¿teces, amor? ¿Quién te dio esa pulsarita? Fer. Las dos. ¿Fer te dio las dos? Sí. ¿Te las regaló? Sí. A todos nos dio. Ah, qué buena onda. Sí. ¿Y cómo las trajo? ¿De dónde las trajo o qué? Se las mandó el papá y nos las dieron ayer en la noche. Ah, tienes que, ¿te gusta el chocolate? Me encanta el chocolate. Bueno, tienes que probar. El de Huimanguillo. Cortesía de Fer, porque también trajo chocolates. Uf. Este es amargo, pero no es el, exacto, no es el amargo que conocemos normalmente. A ver, vamos a probarlo, cómelo. A ver. Yo puedo, yo soy tu director, yo se puedo comer en clase. Ok. Vamos, profe. Muy conveniente. Ok. Ok. Ay, que no. Ok. Y entonces, este es el que ya está bajo. Vamos a bajar. Oh, que no. Esto es a lo mejor nomás tocando la armonía. Si quieres ponme la que tienes ya, si es mucho problema, para bajar el medio tono. Y ya nomás aquí en el piano, le pongo la nueva tonalidad. Ah, ya. Ya te sabes la melodía, ¿no? Sí. Creo que está en sol. A ver, cántala. Qué bonita se ve y ya miro que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó. Sí está ahí. Creo que sí. A ver, déjame checar. ¿Cómo es el coro? Sí. Sí está ahí. Es cuestión que quiera y le entrego todo. Ese es el tono. Ok. Sí, ese es. ¡Eres la misma! Se me fue el gai. Ok, está en sol. Ok. Entonces, si la bajáramos a fa sostenido, lo cual está imposible para tocar en banda, no podrías cantar la hija. ¿Ah, sí? Sí, no. Es una tonalidad. ¿Por qué? ¿Por las hijitas no es todo? Sí, porque se vuelve todo con cejilla, o sea, cambia todo. Ok, ok. O sea, no es una tonalidad muy cómoda para ese tipo de instrumentación, ¿no? Ok. A ver, este. Tendría que ser este. Es cuestión que quieras. Es cuestión que quieras. Y le entrego todo. Yo sabré cuidarla, mi amor. Quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita. A ver, verso. A ver, verso. Qué bonita se ve, ya miró que la miré. Y me sonrió. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí. En mi corazón. Y hacerla feliz. En mi corazón. Y hacerla feliz. Las partes de abajo también. Pues no se escuchan. No, sí, pero no está tan grave. No tiene... ¿Cómo sentiste tú, maestro? La parte de abajo. Qué bonita se ve. Yo creo que nos da más oportunidad de que tenga más peso la voz. Más cuerpo, ¿no? Más cuerpo. A ver, vuélvela a hacer otra vez. Escúchalo, maestro. Sí. Qué bonita se ve, ya miró que la miré. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Directo al coro. Ah. Es cuestión que quiera y le entrego todo. Yo sabré cuidarla, mi amor. Quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita. A la antigüita. Está bien. Está bien, ¿no? Sí. Más seguro, ¿no, profe? Sí. Y yo también. Sí. Definitivamente. Y entonces te concentras en el género. En la energía. En el punch, en la energía. En lo que tienes que transmitir en este género. Porque es bien particular. Es bien echado para adelante. Es bravo. Es así. Así. No lo puedes cantar de otra manera. Claro. ¿No? Correcto. Si te vas a la onda delicada, a la onda más elegante. Todo no vale. No, no, no. ¿No? No me forma. Tampoco se trata que imites a un ranchero porque tú no eres ranchero. Pero sí esa energía, ¿no? Para la antigüita, ¿no? O sea, por ejemplo, Luis Miguel cuando cantó los marichis y todo, pues, a ver, Luis Miguel no tiene nada de rancho. Pero, pero entró en... Observa la energía. El estilo. El estilo. No se siente fuera. No hay un choque, ¿no? O sea, entonces tienes que estudiar eso con tus maestros, ¿no? Que te digan cómo es toda la filosofía de este género y de dónde viene. Hay que entenderlo. Viene del campo. La gente no es refinadita. La gente es... Bronca. Es más natural. Natural. Es más ruda. Es más, este... Rústica, ¿no? Es la palabra menos... Es menos refinada, ¿no? Ok. Más tosca, pero no en el mal sentido, sino más... Echada para adelante. Es menos delicada. Menos delicada. Y así tienes que salir tú. Pero ya el maestro te lo irá puliendo, ¿eh? Ya acuerdo. Maestro, bien. Qué bueno. Qué bueno que checamos esto. Muy bien. Los dejo trabajar. Gracias, profe. Sí, señor. Gracias, profe. A ti, a ti. Ok. A ver, estoy tratando de una vez, pero no más que no... No sé por qué. No sé dónde está. No lo deja bajar el tono. No. 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 No me deja descargarlo. Es lo raro. ¿Ahora? A Nelson, sí. Chécala ahí, chécala.